¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Amigas, amigos, beneficiarios de la pensión, para compartirles respecto del pago pendiente de los nuevos incorporados que se registraron en abril y recibió su tarjeta en junio. Todavía no cae el depósito, seguimos pendiente, faltan algunos días para que culmine el operativo de pago, y si esto no se llegara a dar, no te preocupes, tu pensión se va a seguir acumulando, pero hay que tener en cuenta cuánto se te va a pagar ahora hasta el próximo operativo de pago que sería en septiembre, es decir, que acumularías ya tres bimestres, por lo que se te estaría entregando once mil quinientos pesos. En el video en específico que te voy a hablar a detalle sobre ese tema, lo estaré publicando hoy mismo por la tarde, así es que atentas, atentos con esa información, ¿OK? Por ahora te informo, y ayúdenme a compartir, ayúdenme, y por supuesto invitarlas, invitarlos a que leen like a este video, para que de esta manera me hagan saber si la información que les proporciono les gusta, es útil para ustedes, déjenme como siempre les pido un comentario ahí en la caja, para que de esta manera pues me digan de qué municipios a la república me ven, y también si tienen alguna pregunta, pues la hagan, ¿no? Voy a estar leyendo en un en vivo todas esas preguntas que nos hacen, y le estaré contestando próximamente. Dice, la próxima semana, estoy de informantes de bienestar, les leo, la próxima semana se reanudará los registros a la pensión para el bienestar de los adultos mayores, y con esto esperamos a que salga un comunicado de la secretaria de bienestar rindiendo informe de los pagos pendientes. Por ahora, si están viendo este video, becarios que también son suscriptores del canal, díganle a sus abuelitos a adultos mayores que conozcan, o los próximos en cumplir sesenta y cinco años, a que se registren con el apoyo de la pensión, que actualmente está otorgando tres mil ochocientos cincuenta pesos bimestrales, y va a tener incremento, ¿ok? Entonces, iniciarán registros de la pensión bienestar adultos mayores del primero al quince de agosto, ¿ok? Los documentos requeridos desde ahorita te platico, porque me voy a ir muy breve, es comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, como lo ves en pantalla, CURP, acta de nacimiento, y un número telefónico de contacto. Esto es lo más importante, porque algunas personas que no les den su tarjeta del Banco del Bienestar, les estarán contactando para dar el seguimiento de trámite, y también para entregar a futuro su orden o medio de pago. Así es que, el número que proporcione, que sea el que está utilizando, ¿ok? Vamos a ir con la información brevemente, informantes de bienestar siempre nos nos surten, nos dota de información, y esto es para ustedes, ¿ok? En agosto reanudan registros bienestar, adultos mayores. Aquí vemos, miren, que van llegando con tarjetas. Este compa, no todos los héroes usan capa. Dice, a partir de los primeros días de agosto, del primero y hasta el quince, la Secretaría de Bienestar va a comenzar a chambear de nuevo, pero ahora va a registrar adultos mayores a la pensión bienestar. Estos adultos mayores próximamente reciben tarjeta una vez que se registren, y en septiembre reciben su pago. Eso es lo que esperemos, porque en septiembre va a ser el próximo pago de la tarjeta Bienestar y otros bancos. El Banco del Bienestar está absorbiendo todos los programas para el bienestar, porque va a ser la liquidadora número uno en dispersar recursos de la Tesorería y la Federación a ustedes directamente. Pero bueno, vámonos con la info, ¿ok? Ahorita sigo aclarando esos puntos. Por ahora, la Secretaría de Bienestar informó que reanudará el operativo de registro adultos mayores de sesenta y cinco años a la pensión bienestar del primero al quince de agosto, ¿ok? Entonces, podrán registrarse los adultos mayores que cumplan los sesenta y cinco años entre los meses de julio y agosto, así como también quienes ya los habían cumplido antes y están un poco rezagados, un poco rezagados con este trámite, ¿ok? No sé si me escuchan bien, estoy utilizando este aparato, pero es nuevo, no sé si me escuchan bien. Dice, adultos mayores nuevos y rezagados durante este periodo de registro también se hará la entrega de tarjetas para el bienestar a quienes se registraron entre el veinte de junio y el tres de julio, ¿ok? Próximamente ahí vienen las entregas de tarjetas y viene más feria. La Secretaría del Bienestar no se queda con nada, va un poco lenta porque son muchos beneficiarios los que está incorporando, pero tu dinero está totalmente seguro, recuerda que esto ya es tu derecho, no es un trámite, ¿ok? La pensión para el bienestar de los adultos mayores otorga un apoyo económico por la cantidad tres mil ochocientos cincuenta pesos bimestrales y fue creado por el presidente presidente Cabecita de Algodón, Andrés Manuel López Obrador, ya nomás le quedan dos años en este gobierno y habrá que ver quién viene, que siga con este plan de bienestar para todas las y los mexicanos. Es importante que sepamos elegir a nuestro próximo presidente. En lo particular, yo creo que el más conveniente, y no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero el más conveniente sería el actual secretario de gobernación, el secretario de gobierno, Adán Augusto López, que también es de Tabasco, ese compa nos anda con rodeos y tiene buen carácter. Entonces, la Secretaría del Bienestar en su página oficial está compartiendo este proceso de registro que se va a celebrar del primero al quince de agosto, como ya lo he dicho, y bueno, únicamente informarte por lo principal, ¿no? Dónde ubicar el módulo de registro, la pensión bienestar adultos mayores, o las personas que tengan alguna duda, cómo acudir a uno. Estarán disponibles en un horario de diez de la mañana, cuatro de la tarde, y se podrá consultar la ubicación en el siguiente enlace. Aquí abajo, aquí abajito, en la descripción de este video, te voy a dejar un enlace que se llama ubica tu módulo. Tú vas a presionar ese enlace y te va a llevar a este apartado, un apartado oficial de la página del gobierno, que aquí nos arroja un buscador, es un buscador interactivo, en el cual, una vez que tú hayas apretado esas letritas azules que están en la descripción del video de ubica tu módulo, le vas a dar aquí, en tu celular o en tu computadora, donde dice selecciona tu entidad, vas a poner, por ejemplo, el estado de Chiapas, vas a seleccionar un municipio de Chiapas, vamos a poner Ixtapa, solo para darte un ejemplo, y en este cuadrito le presionas hasta que pinte esta flechita verde, ya que pinte, le das en buscar y te va a aparecer las características de dónde están ubicados esos módulos a los que vas a acudir para incorporarte, incorporarte, ok, ahí te lees cuando te toca, del primero al quince de agosto, domicilio, código postal y toda esa información, por último, si le das para acá abajo, pues te arroja un calendario de vinculación, pero de los meses pasados, no tardan en actualizarse, así como también te arroja los documentos, si quieres nombrar una persona auxiliar, que te ayude con el trámite, pues también lo puedes hacer, puede ir esa persona auxiliar a solicitar una visita domiciliaria para que vaya un servidor de la nación y te incorpore al programa en caso de fuerza mayor, que tú no pudieras asistir, todas estas facilidades las está dando ya la Secretaría del Bienestar para incorporar a todas y a todos los que están cumpliendo sus sesenta y cinco, ok, entonces ayúdame a compartir y déjame un like. En estos módulos de bienestar, pues tendrás que llevar tu documentación que te mencioné, es muy sencillo, identificación oficial, CURV, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de contacto, si quieres nombrar la auxiliar, que lleve los mismos documentos, ok. Cuando entregan la tarjeta una vez que te incorporas, los beneficiarios serán contactados por un servidor de la nación para hacerles entrega de su tarjeta en un plazo de dos meses y hasta seis meses, pero es menos. Tú te incorporas, por ejemplo, en este agosto y ya te están notificando los primeros para darte tu tarjeta, ok. Va a ser un proceso totalmente rápido, te va a llegar un mensaje de texto y te van a confirmar con una llamada telefónica para citarte al lugar donde te harán entrega de la misma, ok. Pues la información breve, les estaré compartiendo todo lo que salga de tu pensión para que estén enteradas y enterados. Ahora sí, el pago pendiente de las personas adultas mayores de sesenta y cinco años que se incorporaron en abril y que están esperando su pago porque les entregaron su tarjeta en junio, acumularon el bimestre de mayo, junio, el de julio y agosto, y si no les llega el pago en este operativo de pago que culmina el treinta y uno de este mes, no se preocupen, se les va a ir acumulando su pensión. Solamente se tienen que poner abusados de que no les entreguen menos. En septiembre es el próximo operativo de pago y ya estarían acumulando la cantidad de tres bimestres, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, por lo que tendrían que recibir en septiembre once mil quinientos pesos. No se dejen que se les deposite menos. Esto es apegado a las reglas de operación. Si les depositan menos, tendrían que levantar una denuncia porque ya tenemos que combatir directamente el pueblo, la corrupción de cualquier persona. Si no, lo dice cabecita de algodón y nosotros le vamos a dar seguimiento. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, activa las campanas y comparte estos videazos que te dejo bien explicados para que más adultos mayores mexicanos y mexicanas se enteren. Nos estamos viendo, cuídense mucho y pues nada. Hasta pronto. Feliz martes. Bye. Chau.